a por la segunda victoria consecutiva si se puede el domingo sí sí con ganas de domingo buena semana de entrenamiento nos ha encontrado muy buen rival nos ha gustado mucho los partidos los tres partidos que llevan lo hemos visto esta semana y muy buen rival que habrá momento que no vas a sufrir mucho y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para intentar intentar ganar base que era un partido muy igualado ante muy buen equipo de verdad sinceramente nos ha gustado mucho lo que hemos visto y nada a competir espero un gran ambiente aquí en nuestra casa y a dejarnos la vida e intentar hacer cosas muchas cosas bien para intentar estar cerca de la victoria la igual ha cambiado mucho pero es verdad que el año pasado estuvo a las puertas del acceso incluso si jugó playoff este año han cambiado entrenador han cambiado la plantilla creo que van a ir de menos a más porque es normal pero aún así en los partidos hemos visto le hemos visto muy buen equipo muy buenos jugadores que no van a hacer sufrir en el momento y tenemos que estar mentalizado de que de que va a ser un partido muy muy igualado y que tenemos que hacer muchas cosas bien como bien dicho para intentar ganar porque porque nos ha gustado mucho lo que hemos visto Bueno creo que el Orihuela nos va a quitar mucho más la plata que nos lo quitó el Torremolino esperemos que nosotros tenemos bastante de posesión porque somos un equipo que queremos tenerla y sobre todo aquí en casa y bueno un equipo que también va mucho al ataque muy parecido a nosotros que también tiene libertad ciertos jugadores para para adelantar líneas y en alguna contra esa también podremos hacerle daño igual que yo a nosotros de hecho creo que va a ser un partido muy igualado ante muy buen equipo ante un equipo creo que va a ir de menos a más lógicamente han hecho una plantilla nueva el año pasado jugaron playoff estuvieron cerca del ascenso primera red llevan unos años haciendo buen trabajo y nada esperemos a su buen partido y sobre todo lo que siempre digo los chicos que la gente que venga al campo se sienta orgullosa y se siente identifica con su equipo que creo que lo hemos logrado las tres jornadas que llevamos Sí, era importante la primera victoria quitar un poco ya esa mochila de conseguir la primera victoria ante el Mirandilla de la forma que fue siempre nosotros hay día o hay momentos que nuestras formas son un poco un poco locas y el otro día volvió a pasar contento el equipo creyó siempre compitió llegamos hasta el final vivo lo que queríamos ante un buen filial joven pero buenos jugadores rápidos con talento que creo que también van a ir de menos a más y nada contento con los tres puntos y portería cero no hemos perdido todavía los tres partidos y nada esperemos seguir en esta línea ¿Perdiste a dos jugadores por sanción los dos de la banda derecha? ¿Tiene recambios? Sí, hay recambios, este año me preocupa menos entre comillas las sanciones y las lesiones porque hay recambios y saldrán otros dos compañeros, entrarán otros dos en convocatoria y eso es bueno, nosotros vamos a intentar sin regalar nada vamos a intentar que todo el mundo se sienta importante y que a todo el mundo le va a llegar su momento y su oportunidad estoy seguro Sarguero tuvo que salir otro día por necesidad y mira, metió el 0-2, hizo bien, nos gustó y eso es el fútbol, nunca sabes cómo te va a llegar y hay que estar siempre preparado y lo que le decimos que vamos a intentar que todos se sientan importantes, el que juegue mal, el que juegue menos, lógicamente entiendo que el que juegue menos no esté contento con no jugar y eso es bueno pero que esto es un equipo, que esto es un bloque, que esto es muy largo y aquí buscamos lo mejor para un bloque, no para uno individualmente Marcelo sería para jugar de inicio y Durán estaría para entrar en la convocatoria? Marcelo está un poco mejor que Durán, no sabemos si va a llegar de todo al 100%, si no llega Marcelo al 100% no va a poner a un jugador que no está al 100% y Durán, la molestia, no se la quitan del todo, está bien, no se la quitan del todo y no sabemos si va a ir en convocatoria o esperaremos más adelante Te veo contento con el arranque de Liga de Tuque, ¿no? Sí, al final los resultados, pero creo que en este paso una sensación que no, sensación que podemos haber ganado contra el día de Torremolino, a pesar del empate, muchas, muy buenas sensaciones y el otro día sensación de que tuvimos momentos buenos, momentos malos como porque el rival también juega, muchas veces no olvidamos que tenemos un rival enfrente que también hace cosas bien y que también nos meten en problemas y que logramos tres puntos, este es el camino, estamos tranquilos, mucha tranquilidad, partido a partido, es algo que siempre se dice, es muy típico pero es la realidad, hay que ir partido a partido, el año pasado lo hice igual, este año lo vamos a hacer igual y nada, con los pies en el suelo y pensando en intentar ganarle a la Orihuela ¿Y al margen de los resultados? ¿Qué es lo que le está gustando más el equipo? ¿Qué lo ves tú que se está pareciendo al equipo que tú quieres que sea reconocible? Sí, el equipo lo que no ha perdido es la energía, ese sarceo que le gusta a ellos, eso no lo han perdido, no lo han perdido y eso es lo que no tenemos que perder a partir de ahí hay facetas que tenemos que mejorar, con balón, sin balón, en balón parado, siempre hay mejoras, siempre, siempre, por supuesto y en eso es lo que siempre le decimos a los jugadores, cuando vemos vídeos de nosotros propios, que hay mucho margen de mejoras creo que el equipo está para mucho más, está para mucho más, y eso es bueno, que la jornada 3 pensemos eso es fundamental, que tengamos margen de mejora, que tenemos crecimiento si no, iríamos muy justo todo el año, así que nada, contentos, porque la actitud de ellos es fenomenal cuando entrenan, vemos que ha subido la calidad de entrenamiento al año pasado por esa competencia que hay y vemos que están todos preparados para jugar, ayer en el partidillo que hicimos de jueves típico sensación de que cualquier jugador que salga hoy en día puede jugar y el que se queda fuera de convocatoria o fuera en el banquillo no es por más bajo rendimiento, ni por mal rendimiento sino por el buen rendimiento que está en otro compañero o que el cuerpo técnico que está en mejores condiciones o en el mejor momento en esta jornada 4 La semana que viene Melilla, entiendo que no se planifica nada, pensando que luego hay otro partido miércoles Sí, lo pensamos, sabemos que hay un partido el miércoles, jugamos domingo en Águila, también un viaje largo Melilla no es un viaje fácil Sí, hemos planteado un poco los tres escenarios, las tres alineaciones después pueden pasar cosas, ya ayer nos reunimos con el cuerpo técnico, decidimos varias situaciones veremos si sale bien, ojalá salga bien y ya el tiempo, los días nos van diciendo si hacemos otros cambios o no pero es lógico que tenemos tres partidos en diez días, en nueve o diez días y necesitamos que esté todo el mundo pendiente y en alerta porque seguramente casi todos van a participar